Vamos a ir a Bariloche, allí Marina hay una situación bastante conflictiva, hay una denuncia de nombramientos a dedo para militantes en Bariloche, con sueldos, lo veíamos recién, de hasta 258 mil pesos, ¿no? Así es, bueno, una situación que se está visibilizando por parte del sindicato y que de alguna manera también estaría yendo a contramano de la carrera administrativa como uno de los requisitos que se han establecido allí en la provincia. Nos vamos a poner en contacto con Bariloche, le damos la bienvenida a Leandro Costa Bruten. Muy buenas tardes, Leandro, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bueno, para nosotros también un gusto, un placer tenerlo, Leandro. Estábamos viendo la información, explota la noticia cuando una empleada de carrera de 35 años es desplazada, a partir de allí, bueno, se visibiliza un poco tomando lo que decía Marina recién, esta situación, pero es un esquema que viene sucediendo hace tiempo, ¿no? Nosotros desde el Partido Justicialista, en este caso, hemos salido a repudiar este hecho porque nos llama la atención que nuestra candidata, porque recordemos que el Partido Justicialista es la columna vertebral del Frente de Todos y estamos hablando de una persona que está siendo amadrinada o que está siendo impulsada por nuestra propia candidata, Ana Marx. Esta preocupación que tenemos la hemos admitido porque no es lo que corresponde. Recordemos que el presidente Alberto Fernández, que es presidente del Partido Justicialista también, hace meses le pidió a todos los candidatos un gesto muy importante. Les dijo que deberían renunciar a sus cargos o que debían renunciar a sus cargos todos los que eran candidatos. ¿Qué nos encontramos en Río Negro? Que la candidata que impulsa, en este caso, nuestra propia estructura, una representante de la cámpora, no cumple con el pedido que le hace el presidente Alberto Fernández de renunciar para ser, en este caso, candidata, sino que aparece impulsando a la madre de su ahijada como titular del PAM y de la delegación centro. Y esto es muy grave porque no solo no tiene nada que ver con lo que estamos comprometiendo nosotros políticamente desde el gobierno nacional y desde cada provincia para tener un mejor país, sino que además justamente va o perjudica a quienes más debemos proteger, que son los trabajadores. Recordemos que estarían dejando a trabajadores sin sus cargos, que estarían desplazando a gente de carrera de la estructura del PAMI. Y les voy a decir algo, ningún adulto mayor de Bariché, ninguno de los que necesita del PAMI, ninguna de las personas que exige, en este caso, dignidad a través de la atención, ha pedido que cambien al jefe y mucho menos que pongan a una persona de la cámpora. Así que es una locura lo que están haciendo, estamos pidiendo a nuestra candidata que recapacite a los responsables justamente de la cámpora que toman esto como una especie de coto de casa personal, lo cual es una vergüenza porque para eso no estamos nosotros como estructura de gobierno, ni tampoco estamos a la campaña y mucho menos nos estamos comprometiendo con la gente. Leandro, ¿estos nombramientos ya se hicieron efectivos o están impulsando a esta nueva titular con su gente? ¿Cuál es el escenario? Lamentablemente entre Gallos y Medianoche, las designaciones, según lo que nos informa tanto el personal como la gente del sindicato, ya es un hecho, han surgido desde la dirección central del PAMI y bueno, estamos pidiendo y exigimos que recapaciten, que dejen sin efecto esta barbaridad y que nuestra candidata, Ana Mart, se haga presente en la delegación y mire a los ojos a los trabajadores, mire a los ojos a los abuelos y a las abuelas, a los adultos mayores que están ahí movilizados, que están esperando y por supuesto de una respuesta satisfactoria. No podemos permitir, nosotros no tenemos nada que ver con quitarle derechos a los trabajadores, con generar inestabilidad a quienes realizan un trabajo muy comprometido. La verdad que si hay algo que merece toda la atención del gobierno nacional es el PAMI, pero justamente para ayudar a nuestros adultos mayores, para quitarles los intereses de estos créditos usurarios que le han cobrado durante tantos años a los adultos mayores, para darles en este caso un recupero porque han perdido durante todos estos años el poder adquisitivo. En esto quiero ser claro, nosotros como partido justicialista, como frente de todos, como estructura del gobierno, vamos a pelear porque mejoren las condiciones de la gente, pero de ninguna manera vamos a permitir que hagan, en este caso, o usen las estructuras del Estado para beneficio de familiares del corazón, como pretende hacer en este caso nuestra candidata. Es tiempo, Ana, más de, en este caso, dejar sin efecto esta barbaridad que está llevando adelante y hacerle caso al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que le pidió que deje su cargo, se lo pidió a todos los candidatos, y además, en este caso, está esperando que justamente intentemos ganar esta elección, ¿no es cierto? Recordemos que salimos en esta última elección en Río Negro en un tercer lugar, no es lo que esperábamos como compañía de gente, entonces, ¿cómo vamos a lograr, en este caso, una victoria, o mejorar nuestra performance electoral como frente a todos? Entonces, indudablemente, no lo vamos a hacer nombrando a la mamá de nuestra hijada, no lo vamos a hacer diciendo que el PAMI es de un sector, de la Cámpora, o de cualquier otro sector, o de cualquier otro partido, y si ya lo hacía Macri, como en su momento algunos dicen, bueno, la verdad es que nosotros, como parte de todos, como partido justicialista, vinimos a ser mejores, no vinimos a ser lo mismo o peor de lo que ya hizo Macri, o lo que hicieron sus socios, ¿no? Sí, y en el medio de esto, Leandro pensaba, la gente con sueldos realmente bajos, con una canasta que mes a mes se hace más difícil llegar, con números escandalosos, casi 260.000 pesos en una Argentina que está quebrada, partida, rota, estos números son realmente escalofriantes. ¿Han judicializado esta denuncia, Leandro? En principio lo que en este caso estamos haciendo es el judío desde todos los arcos políticos, sociales, tanto los adultos mayores, en este caso, que en Bariloche son muy activos porque tienen centros en cada uno de sus barrios, han salido en este caso a plantear de que estamos frente a una situación totalmente irracional e innecesaria, y justamente nosotros, en este caso, lo estamos exigiendo como dirigentes del Partido Justitista. No acertamos ninguna medida porque lo que esperamos es racionalidad de los que no son racionales, pero vamos a estar hasta las últimas consecuencias, estamos juntando firmas en todo el aspecto de la comunidad, en todos los sectores, hemos recibido, por supuesto, el apoyo de distintos referentes sociales, y, por supuesto, intentan justificar algunos desde el sectarismo o desde, en este caso, desde el seguidismo, nosotros lo repudiamos, lo vamos a enfrentar, no nos vamos a callar, y vamos a exigir, como bien decís vos, de que estemos a la altura de esta grave situación. Estamos saliendo de una pandemia, de una crisis mundial que ha afectado mucho, no solo a nuestro país, sino principalmente las ciudades como la nuestra que ven casi entero o totalmente del sector turístico, y en este caso estamos esperando la recuperación de nuestras ciudades, pero para eso debemos estar a la altura porque hay un montón de gente con problemáticas y necesidades. De ninguna manera, de ninguna manera la política puede ser una herramienta o un mecanismo para beneficiar a un sector o a una persona determinada. Así que estamos exigiendo, no descartamos ninguna medida, y vamos a visibilizar esto hasta que los trabajadores tengan seguridad, hasta que dejen sin efecto este ento o esta intentona totalmente fuera de eje, y vamos a exigirle a nuestra candidata, Ana Marx, que sea responsable, que se haga cargo y que resuelva esta grave situación que ella misma ha creado por ambiciones personales ajenas a lo que esperamos de nuestro candidato. Leandro, es llamativo y distintivo que desde la misma fuerza estén denunciando el accionar de una referente que de alguna manera también los representa, pero consultar, ¿hay una fragmentación, ¿hay un enfrentamiento con algún sector de la coalición del Frente de Todos o con la militancia, la cámpora en particular? Nosotros, si hay algo que nos caracteriza es la lealtad porque acompañamos todas las elecciones de todos los candidatos. Hemos estado fiscalizando para Daniel Scioli cuando perdimos con Macri, estuvimos fiscalizando con Cristina cuando ganamos, y así en nuestra historia, digamos, ley de trabajo y de participación. Lo que está sucediendo ahora lamentablemente es que un sector, si es algo que se puede tratar de explicar, y es que hay un sector identificado justamente con algunos sectores del gobierno nacional, encabezado por algunos dirigentes de la cámpora que por supuesto tienen una extraordinaria voracidad, quieren todos los cargos, quieren todas las candidaturas, y bueno, es evidente que a ellos lo debemos enfrentar, pero lo debemos hacer en las internas, y en eso no tenemos ningún problema porque lo vamos a hacer como y donde corresponda. Lo que justamente esta situación exhibe no es un problema interno, no es justamente una falta de lealtad de alguno de nosotros, sino que nuestra candidata, Ana Marx, está haciendo las cosas incorrectamente, somos los que le exigimos nosotros antes que nadie, como partido justicialista, como gente de nuestro partido, como parte de nuestro partido, como base, como lo que sea, que cumpla con su mandato, que es representarnos, que lo haga correctamente, y que no busque beneficio para sus familiares del corazón, sino para toda la sociedad, que vuelvo a repetir, está saliendo un momento muy difícil, está con necesidad de trabajo, estamos con un montón de gente por debajo de la línea de la pobreza, el justicialismo tiene un mandato, y defender al trabajador, ayudar a los que menos tienen, esa es nuestra función, de ninguna manera somos sectarios, de ninguna manera estamos buscando beneficios personales, así que, si hay alguna diferencia, la resolveremos en las internas, la resolveremos políticamente, hoy lo que estamos exigiendo es que nuestra candidata, Ana Marx, sea a la altura de las circunstancias, porque salió tercera en la última elección, y la verdad que esperábamos más de ella, queremos ganar y queremos que mejore su performance, y esto, evidentemente, esto de no renunciar a su cargo, que como lo pide el presidente Alberto Fernández, después de ya casi cuatro meses, tratar de impulsar a la mamá de su ahijada en un cargo, no respetando la carrera administrativa dentro de una entidad, bueno, eso no nos hace mejor, eso no nos hace la posibilidad de que la gente nos vote, así que estamos haciéndole un fuerte llamado a la reflexión, y la estamos haciendo responsable para que resuelva esto. Sí, está bien, poco ayuda este panorama. Leandro, gracias por el tiempo, es muy amable. Ha sido muy amable. Gracias, gracias al corazón de ustedes por comunicarse, y estamos a disposición siempre, y los invitamos a visitarnos a Bariloche, porque estamos recuperándonos, tenemos una gran ciudad, y tenemos mucha gente que necesita que nos visiten, y que nuevamente el trabajo, el turismo, y el país, se levante, así que les mandamos un abrazo inmenso desde Bariloche, y estamos seguros de que se va a resolver esto, y no lo vamos a hacer, esta grave crisis que se ha generado, no lo vamos a hacer ni escondiéndonos, ni tampoco negando lo que sucede. Muy amable. Muchísimas gracias.